Bueno, el nivel académico del Liceo Panamericano siempre fue alto, pero yo quisiera agregarle sobre todo esa enseñanza de principios y valores que Doña Marujita Solá de Estrada nos inculcaba entrando de repente al salón de clase para hablarnos de la vida. Y yo creo que eso también nos formó, nos ayudó muchísimo a sentar las bases de una educación completa, integral. El Liceo Panamericano es parte de nuestras vidas, nos dejó mucha huella, muchas experiencias, muchos recuerdos maravillosos. Realmente en el Liceo Panamericano ha habido mucha gente que se destacó desde el colegio y luego pues en la vida pública, en la empresa privada. Creo que el Liceo Panamericano fue un semillero de muchos líderes que han logrado impactar en la sociedad de forma muy positiva.